En la siguiente nota conversamos con el Dr. Marcelo Geam. Topo es una terapia alternativa en la cual ayuda a tener una vida mucho más confortable a aquellos pacientes que padecen la sintomatología de la artrisis, de la artrosis y de hernia de disco. Son patologías muy dolorosas, por lo menos eso dice la gente que las padece. Y sí, al llegar a cierta edad, todos tienen algún porcentaje de artrosis en alguna articulación seguro y eso con las movilizaciones trae dolor y alteraciones en el movimiento. Y esta terapia alternativa le beneficia ahí mucho. ¿En qué consiste, doctor? Bueno, son unas ondas biomagnéticas que en forma gráfica lo toma al dolor como un desorden y entonces le hacen mover al núcleo y cuando lo dejan de mover el núcleo comienza a ordenarse y entonces el dolor, que es parte del desorden, disminuye. ¿En qué momento se empieza a producir esta disminución del dolor? ¿En una sesión, en dos sesiones, en cuántas? Bueno, eso depende mucho también de los pacientes y de la patología. Pero lo que se aconseja es 8 a 16 sesiones, es decir, 1 o 2 meses de tratamiento. Pero acá, en la experiencia nuestra, algunos en la primera sesión comienzan, no sé si tiene mucho que ver la parte de lo que siente el paciente emocionalmente, pero entre la cuarta y sexta sesión ya comienzan a tener resultados. Decíamos en reportajes anteriores que estos días de mucho frío son los días en que más se siente el dolor. Sí, no solamente se siente el dolor, que eso nos pasa a todos, sino que la movilización de estos pacientes es crítico. Los familiares que no pueden moverse porque las calles son tan más peligrosas, por ahí se manejan con remis, ahora no se puede, o está, y después las veredas, etcétera, que dificultan muchísimo, están... Es complicado cuando... Mi padre decía, vereda mojada, consultorio seco. ¿Por qué probar, doctor Top? Y, bueno, es una medicina alternativa que ayuda muchísimo, tiene un porcentaje de eficacia mayor del 90% y es totalmente inocuco, es decir, lo único que tiene que hacer es venir al consultorio y media hora, dos veces por semana, a probar. No tiene nada de inyecciones, nada de medicación, nada, ni un dolor, nada. Entonces, si uno puede, yo creo que sí, puede ser que hasta le cambie la vida.